hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial bueno hoy vamos a ver por qué no aparece la opción de texto a voz en tiktok vamos a intentar solucionar ok así que amigos acompáñenme hasta el final bueno hace un mes atrás ya no me aparece a mí la opción de agregar voz en tiktok amigos al principio yo pensaba que era falla de mi celular o algo así también lo desinstalé tiktok de mi móvil actualicé todo eso pero no me apareció la opción de texto a voz ahora vamos a intentar solucionar a ver vamos a publicar amigos un vídeo para que vean que no tengo habilitado esa opción bien amigos aquí tengo el texto mira jugando a lo insano entonces vamos a intentar a reproducir como pueden ver aquí no me aparece esa opción como les dije ya intenté actualizar desinstalando todo eso pero no es la falla de mi celular sino es de tiktok entonces vamos a hacer lo siguiente amigos para poder solucionar vamos a ir a esta parte de acá donde estoy seleccionando aplastamos acá ponemos ajustes y privacidad y acá nos vamos a dirigir donde dice idiomas en esta parte vamos a colocar en idioma inglés colocamos ok amigos una vez que coloquemos idioma inglés vamos a salir de tiktok cerramos tiktok y vamos a entrar nuevamente y vamos a subir nuevamente un vídeo ok amigos como pueden ver estoy subiendo nuevamente este vídeo ya tengo agregado el texto ahora vamos a intentar a reproducir miren amigos ahora sí ya nos aparece texto a voz vamos a alzar un poco el volumen ya entonces es así como pueden solucionar la opción de colocar texto a voz en tiktok bueno amigos eso ha sido todo no se olviden de suscribir y dejarme su like hasta la próxima ya entonces vamos a ver